Recientemente fue liberado el adelanto del nuevo episodio de Hora de Aventura llamado Obsidiana, el cual como es sabido trataría sobre Marceline y la princesa Chicle y que será liberado el 19 de noviembre en la plataforma de HBO. El adelanto comienza confirmándonos que Marceline y la princesa están viviendo juntas en la casa que estaba en la cueva, lo que ya podíamos suponer gracias a la escena final de la serie y que al parecer su relación está bastante estable y durarán muchos años considerando que son inmortales ambas. Luego nos muestran a tres criaturas extrañas acechando su casa que al parecer son una especie de espíritus vampiros pero no se puede saber mucho sobre ellos más que al parecer pueden cambiar de forma y que los ataques físicos no son muy efectivos en ellos. Después nos muestran otra escena en el reino de cristal en la que un chico de cristal despierta a una especie de dragón hecho de lava, el cual puede acabar con los ciudadanos muy fácilmente ya que están hechos de cristal. El chico al sentirse culpable dice que encontrará a Marceline ya que al parecer esta había derrotado a esa criatura siglos atrás y ahora es una heroína en su ciudad. El chico de cristal encuentra a Marceline y a la princesa y las convence para que vayan a salvar su ciudad pero al parecer en algún momento del viaje será dañado ya que en una escena de más adelante este posee unas cintas en su cara y tiene más grietas que antes. Al llegar a la ciudad se dan cuenta que fueron seguidos por las criaturas que estaban acechando su hogar por lo que decide luchar contra ellos. Luego nos muestran una escena de Marceline tocando su bajo que al parecer supuestamente calmaba al dragón de lava pero esta vez no funciona ya que la bestia es demasiado grande por lo que decide ir a un lugar que al parecer fue muy importante para ella ya que Marceline menciona que fue allí donde fue más dañada a lo que la princesa le dice que vaya si debe hacerlo. Después nos muestran algunas escenas sin contexto en la que podemos ver la mascota ave de la princesa al chico de cristal corriendo de unas llamas y una escena algo interesante en la que nos muestran una explosión de color azul por lo que podemos suponer que no tiene nada que ver con el dragón y detrás del muro podemos ver unos cristales de color rosa. Luego nos muestran una escena en la que Marceline está entrando a una habitación que gracias a la puerta que está detrás nos muestran que parece ser un búnker y luego nos revelan un esqueleto en una cama y Marceline al verlo se pone a llorar. Se sabe que esta escena tiene que ver con su pasado de cuando era pequeña ya que también nos muestran otra escena en la que aparece ella de pequeña caminando tomada de la mano de una persona y si acercamos la imagen podemos ver que al parecer su piel es oscura. No se sabe muy bien de quién podría tratarse pero muchos dicen que nos mostrarán el tiempo en el que estaba con su madre la cual intentaba sobrevivir con su hija durante la guerra aunque no es muy seguro por ahora. Lo que sí es seguro es que el esqueleto es de la misma persona que aparece en esta otra imagen y si nos fijamos podemos ver que en la entrada del búnker está escrito quédate adentro y al lado de la cama hay un muro con dibujos hechos por Marceline. No se sabe muy bien cómo pudo haber muerto y es que podría ser que Marceline tuvo que abandonar a esa persona para no dañarla ya que también tenemos otra imagen del episodio en la que podemos ver a Marceline de pequeña pero esta pareciera estar teniendo un ataque de ira y además tenemos la canción que nos menciona que Marceline se sentía como un monstruo incluso antes de convertirse en vampiro pero también podría haber otra posibilidad y es que esa persona pudo haber muerto por culpa de las bombas que estaban tirando durante la guerra y ya que Marceline es mitad demonio pudo haber sobrevivido fácilmente pero por desgracia esa persona no dejándola completamente sola. Todavía no es muy seguro lo que sucedió con esta persona pero lo más posible es que haya estado con ella antes de haber conocido al rey helado. También se sabe que al parecer conoceremos la razón por la que Marceline y la princesa se separaron y dejaron de ser amigas ya que en la descripción del episodio nos mencionan que nos mostrarán el pasado de ambas lo que será bastante genial de ver ya que en la serie no nos dieron muchos detalles de cómo es que llegaron a separarse. Y como podemos ver, al parecer este episodio nos mostrará muchas cosas y vendrán algunas escenas muy emotivas por lo que tendremos que estar preparados para verlo el próximo 19 de noviembre. ¡Suscríbete al canal!